Bueno, la verdad que nos vamos a hacer falta, pero no, yo cuando tenga trabajo siempre voy a tomar en cuenta Giovanni, ¿verdad? Porque, como digo, Giovanni trabaja y alguien que es trabajador, pues uno no quisiera dejarlo nunca, al menos de que no haya trabajo. Sí, es cierto. Pero, por ejemplo, en mi casa ayer necesitaba trabajo, o sea, hacer algo en mi casa pues con mucho calor. Y yo le digo a Mari, vamos a hacer, vamos a cortar una parte de la pared, vamos a hacer una, una ventana más grande porque no se aguanta el calor. Sí. Y, pues, Giovanni me fue a hacer ese trabajo con otro muchacho y lo dejaron bonito. Entonces, como digo yo, no importa que aunque él no tenga sus dos manos, tiene una, pero hace lo que, lo que cualquiera puede hacer, pues. Bueno, entonces, Giovanni, esto lo mandó hermana Ligia, ¿verdad? Así es. Hermana Ligia está muy preocupada por su salud y, oiga bien, esto es de emergencia. Yo creo que tendría que hacer el día de mañana, va, porque hoy sabe. Si le van a hacer examen ya, muy tarde, ya comió. Ya. Tiene que ser mañana temprano. Mejor de preferencia mañana temprano. No, mañana. Ella dijo que esto es para que usted vaya al doctor y que haga los exámenes que el médico le tenga que decir. Lo único que ella dijo, va, y eso sí lo dijo ella, que cuando usted venga, ella quiere ver, confirmar de que sí usted fue. Y que sí gastó el dinero en eso. Sí, pues también. Porque tal vez usted va a decir, tengo una necesidad en la casa de comprar algo, mejor. No, 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 no. Mejor solo voy a ir a la farmacia a comprar unas pastillas. No. Es porque usted es muy importante. Sí. Si usted está malo, de nada sirve en la casa. Sí, es cierto. Entonces, no va a poder ni trabajar. Entonces, ella le mandó, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis para que vaya al doctor. Y haga lo que el médico le diga y después, pues, nos cuente, pues, qué es lo que va a pasar. Así que, hermana Ligia, muchas gracias. Siempre, hermana Ligia, yo le agradezco bastante por lo que me está, por lo que me está regalando para mi salud. Entonces, le agradezco bastante. Créamelo, que no tengo cómo pagarle lo que usted ha hecho con nosotros. Lo que usted, digo, porque también hay varias gente que nos ha apoyado y estoy muy agradecido. No más yo venga con el doctor, yo le voy a resultar, le voy a demostrar lo que el doctor me dijo y facturas de lo que yo voy a hacer, Pablo. Siempre, muchas gracias, porque me tienen mucho aprecio para mi salud. Aquí le voy a poner un audio que ella le mandó, mamá. Para que luego escuche. Y que no es mentira lo que Pablo está diciendo. No, bueno, yo sí creé. Marí, por favor, darle a Giovanni 600 quexales para que vaya a donde el médico y luego que te traiga las facturas sobre la visita y los medicamentos para saber. ¿Ok? Gracias. ¿Por qué cree que lo hace ella? Porque es que el dinero es tentación. Ustedes se me ha pasado a mí. Entonces, oiga pues. Uno, en base a las necesidades, a cualquiera le pasa. Necesito tal cosa para mi casa. Yo lo voy a comprar. Y ya uno deja de hacer lo más importante que es la salud. Si usted está enfermo, no va a poder trabajar, no le va a poder dar gasto a ella para que le compre. Así es. Pero cualquier cosa material, pues, poco a poco se hace. Sí. Entonces, a ella le interesa su salud. Sí, gracias, muy amable. Entonces, yo pienso que, dependiendo de lo que el médico le diga, y si no le alcanza para la medicina, pues, ella es una mujer generosa y lo ha demostrado. Sí. Dios me la bendiga, manaligia. No tengo cómo pagarle los favores que usted nos ha hecho a nosotros. Porque ha sido una persona que el Señor le ha tocado su corazón. Ayudarnos a nuestro ahogar de nosotros. Y la verdad que nunca nos ha dejado desamparadas. Como Dios no nos deja desamparadas, así usted también nos ha abandonado. Y es una gran bendición oírla. Que de verdad, de que me parte mi corazón. Yo quisiera que estuviera cerca. Para darle un fuerte abrazo y agradecerle todo lo que ha hecho con mi vida. Porque por usted, es que yo estoy para aquí primeramente con Dios y después por usted. Porque usted nunca me ha abandonado. Pero le agradezco muchísimo por ayudar a mi esposo, por las ayudas que usted ha mandado. Le agradezco muchísimo y un fuerte abrazo y un fuerte beso para usted. Y le agradezco mucho. Gracias. Entonces mañana estoy muy contento. Giovanni se va al doctor. Y no vaya a ser que son síntomas de cualquier cosa, verdad. Que después uno dice, ah, lo dejé muy a tiempo. Gracias a Dios llegó la bendición, pues. Sí, lo voy a hacer temprano. Bueno, vamos allá. Quiero mostrarles dónde se está haciendo la fosa. Porque es otra cosa que también es nuestro bebé. Que ustedes vean lo que se está haciendo. Y también quiero saludar aquí a mi amigo Macario Ramos. Que le bendiga al hermano Macario. Buen día. Quiero comentarles que el hermano Macario Ramos, bueno, él es el dueño de la camioneta. Y me dice, hermano Pablo, por favor, use la camioneta, me dice. Y a mí le estoy sincero y se lo he dicho a Giovanni. Sí. Giovanni al principio me decía, Pablo y su carro, la camioneta. No es mía, le digo yo. Pero es como que fuera mía, le digo. Porque este hermano me quiere mucho, me tiene mucho precio. Y me dice, bueno, él es pastor, va. Y bueno, Pablo, use la camioneta porque yo ya tuve un carro en Guatemala. Y solo lo arrancaban y ahí se quedaba, lo arrancaban. El asunto fue que se pegaron las, no sé qué, abajo. Sí. Cuando ya lo quisieron usar, el carro ya no servía. Lo tuve que vender a la chatarra. Prácticamente lo eché a perder. Entonces, úselo hermano Pablo. Yo le voy a mandar dinero para que lo fulee, mire con todo eso. Pero yo soy así, no soy de aquellos de que, ay, pues. Me da pena. Pero si no lo uso, pues estoy cometiendo un error. Porque yo le digo a él, hermano, lo voy a estar ocupando de vez en cuando. Sí, hermano, úselo. Porque qué tal él le dejó en el tablero qué kilometraje. Y viene aquí a Guatemala y lo va a encontrar con 50 mil kilómetros más. Entonces, aunque yo le diga a él, no lo usé. Yo le sigo en el tablero, Marca. Entonces, pero él, por eso que cargo este carro hoy. Le digo a Mari, el camioncito lo tengo allá en la sede cargado de tablas. Porque voy a ir a dejar formaletas para Andeoñagoyita. Ya que, pues, mala noticia. No se está trabajando Andeoñagoyita porque no hay cemento, no hay bloque en ninguna parte. No hay nada. Eso de los bloqueos vino a perjudicar todo y, pues, allá tengo el camion en la sede cargado. De todas maneras, lo voy a llevar porque no va a estar el carro ahí aguantando el peso, ¿verdad? Y no lo puedo usar. Entonces, por eso cargo ahí la camioneta del hermano Macario. Muchas gracias, hermano Macario. Vamos, entonces. Miren, esto es lo que había acá. Miren, esto es lo que había acá. Miren, esto es lo que había acá. Decía a las personas, Giovanni, desaparezca esos dos bordos de arena. Y, pues, sí, él está componiendo aquí su patria. Allá le falta también, miren yo, donde se hace el oro. Ajá, es cierto, pero... Allá le queda mejor esto, miren. Porque como aquí ya está para... Para afuera. Ajá, en cambio allá pasa la entrada de usted. Lo que pasa es que como allá adentro tiene un pedacito un muchacho para sin carro. Entonces, siempre él me pasaba salpicando todo para allá, ¿ves? Ajá. Entonces, por ese motivo fue que lo hice. Yo, es cierto que ya está en salidas para allá, pero... Sí, a la vinalización me perjudicaba. Para que no la llanta no crinque luego para la pared. Sí, padre. De veras, yo voy a estar viendo algo acá. Ajá. Yo miro que está muy manchada la pared. Tal vez platiqué con los niños para que... Porque lo mismo pasó antes de doña Chucita. Y me dice, doña Chucita, cuando yo llego, Don Pablo, disculpe, me pone sus manitas. ¿Por qué le digo? Yo sé que a usted no le gusta el desorden y que las paredes están manchadas, pero los patojos no me hacen caso, miren. Yo le entiendo a ella, ¿verdad? Pobrecita, aunque ella los regañe, pero son un montón de patojalitos que hay ahí, ¿va? Nietos y todo. Allá adentro también, ayer en la tarde, me di cuenta yo que me mancharon del... El nene, el pequeñito, me pegó la mano ahí. No, pero ahorita todavía se puede porque lo vamos a pintar. Ahorita lo voy a... No, le voy a pegar otra repasadita. Es más, le vamos a hacer una banqueta aquí también. Con... Entre el dinero de hermana Dina Pérez y... ¿Cómo se llama la otra familia, mi amor? Hermana Ligia. Hermana Ligia. Vamos a... Lo que nos sobre del baño, vamos a hacerle una subanquetía aquí. Para que no se salpique y ni se le ensucie la pared de acá. Ni se le ensucie la pared, es cierto. Y dependiendo... Cómo nos fuera con el corredor de allá, pues mis planes están... Hay que guardar arena de río para hacer la mezcla para acá. No, por eso, es arena, no. Yo no la estoy tocando, yo solo estoy tuve. Y le está echando lo que sirvieron. A ver, si fue lo que ya no... Del colador, lo que salió del colador. No, esa arena va a servir para piso acá. Y en mis planes también está echarle... No solo aquí, le hablaba a Manitas de Sarai de una banqueta de aquel lado. Pero como vamos a hacer corredor, mejor... Dependiendo cómo estemos con el dinero, mejor echarle piso a ese corredor que se va a hacer allá. Es cierto, si puede, tiene razón. Bueno, entonces, como les digo, si se va a hacer la galera allá... Pues, en mis planes está hacerle piso también para que Doña Eva no toque tierra. Ya ni va a querer salir de adentro. Y como les digo, hasta donde Dios nos permita con el dinero que tenemos de hermana Ligia, hermana Dina Pérez y Américo. Y hermana Manitas de Sarai y a todos. Así que ya vamos a despedirnos, pero antes... Dios me le bendiga a hermana Ligia, hermana Dina Pérez y a su esposo Américo y a hermana Manitas de Sarai. Y es una sorpresa saber que ustedes son los que mandaron a hacer la fosa para mi sanitario y para mi corredor. Es una gran bendición saber que ustedes están siempre vivos en sus corazones y en su mente de ustedes. No me han olvidado. Y les agradezco muchísimo. Dios me los bendiga y me los multiplique el ciento por uno. Gracias, Dios me los bendiga. Muy bien, Pablo. Yo también quiero agradecerle a ellos todo lo que ellos han hecho con nosotros. Pensaron en hacernos un corredorcito allá. Pues gracias, Pablo. Yo le agradezco bastante y le agradezco a mi Padre que está en el cielo. Porque nos están llegando a cabo lo que nosotros necesitamos. Y pues si alcanzara para echarle piso a lo que se va a hacer, pues... Siempre muchas gracias por todo, Pablo. Yo le agradezco bastante a todas las personas que nos han apoyado. Han hecho realidad lo que se está viendo, Pablo. Entonces, estas son mis palabras. Muchas gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Nos vemos porque en la tarde van a venir a dejar los tubos. Y yo pues quiero estar aquí. Ojalá no dé tiempo porque si el agua no da tiempo, pues... Ahí se atasca uno en ese entraderito. Adiós y nos vemos en los siguientes videos. Gracias, bendiga. Hasta la próxima.